Vamos a ver cómo viene el clima para hoy, cómo sigue la semana, a ver si sigue la lluvia o para de una vez. Dale, vamos. Dale, lo más importante es lo que va a pasar hoy. El resto de la semana, sobre todo el fin, debe estar muy lindo. Pero empecemos de a poquito, paso a paso. Hoy jueves, se espera para la ciudad de Buenos Aires, que ya está de esta manera. Sí, llueve desde muy temprano hoy, toda la madrugada también. Un diluvio, por lo menos en el barrio de Palermo estuvo muy complicado a la mañana. La actual ya superó la máxima, estamos en 19 grados, dos décimas, la humedad es del 85%, bastante elevada. Y se siguen esperando lluvias y tormentas para todo el día de hoy. Atención a la noche, porque a la noche se esperan ráfagas de viento muy intenso y además va a bajar muchísimo la temperatura. Si van a volver tarde, llévense un abrigo-abrigo, porque baja la temperatura la noche. Viernes. Un abrigo-abrigo es de los que, claro, no es un impermeable, sino, no, es un abrigo que te abrigue. Claro. Gracias, chicos. Para mañana viernes ya le cambiamos la cara al fin de semana. Mínima 11 grados, máxima de 23 grados. Si el cielo empieza a despejarse, va a haber un algo nublado para mañana, no pasa nada. Sábado, mirá lo que te regalo. Mínima 12 grados, máxima de 25 y tres nubes en el cielo. Y el domingo, mínima de 14 y máxima también de 25 y cuatro nubes, como mucho vas a tener el domingo. Hermoso fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. Se ha disfrutado. Y el fin. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!